Y esas son 5 estrellas del K-Pop ecológicas para hacer todo lo posible para proteger el medio ambiente. A pesar de lo ocupados que están estos 5 grupos de idols, todos están comprometidos a trabajar con marcas ecológicas y proteger el medio ambiente en su vida cotidiana. Así que veámoslos. Número 1, BTS. La banda de chicos más grande de Corea es también embajador de la marca de automóviles más grande de Corea, Hyundai. Desde el año pasado han estado trabajando para promover la nueva línea de vehículos electrónicos Yoniq de Hyundai. Quien tiene un impacto ambiental mucho menor que sus homólogos de gasolina. Cuando se unieron por primera vez al esfuerzo, BTS compartió cuánto esperan ver más autos eléctricos ecológicos en la carrera en el futuro. Además, en una entrevista para la marca, BTS también compartió sus propias acciones para proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Aaron, por ejemplo, explicó que elige no usar utensilios de plástico o pajillas cuando pide comida. Mientras que Jimin reveló que recientemente comenzó a enfocarse en reciclar en lugar de tirar. 2, Red Velvet. Los integrantes de Red Velvet fueron nombrados recientemente embajadores de relaciones públicas en Corea del Sur para el Consejo Nacional del Clima, que se esfuerza por reducir el cambio climático y la contaminación del aire, uniéndose a ellos en sus campañas del Día del Cielo Azul y El Aire Limpio para Todos. El grupo grabó un video informativo para que todos conozcan los riesgos del aumento de la contaminación. El cortometraje también mostró varias formas en las que las personas pueden reducir su impacto ambiental a través de las tareas simples diarias. 3, Blackpink. Recientemente, Blackpink habló sobre los peligros del cambio climático y la necesidad de actuar a través de la COP26. La conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Los cuatro miembros fueron nombrados defensores de la COP26, nada más y nada menos que por el ministro del Reino Unido, Boris Johnson. A principios de este año, Blackpink también se convirtió en embajadoras de buena voluntad del proyecto del cambio climático de la ONU. El primer ministro del Reino Unido les envió un agradecimiento personal por su serie de videos de acción climática en su área, que tiene un total combinado de más de 6 millones de visitas hasta la fecha. En los videos se puede ver a Blackpink inspirando a sus fanáticos a comprender la importancia de la defensa del cambio climático y unirse a iniciativas para hacer un cambio. 4, Chungha. El ex miembro de IOWI convertido en un exitoso solista Chungha ha cambiado sobre la protección del medio ambiente varias veces últimamente. Durante una aparición en un programa de radio, habló sobre cómo los desechos plásticos son un gran problema en Corea del Sur. Además de esto, Chungha decidió utilizar materiales ecológicos en la producción de su nuevo álbum de estudio, Cerencia, reconociendo la gran huella de carbono de la producción de álbumes del K-pop. Incluso considera eliminar la laminación de tarjetas fotográficas de su línea de producción, cambiando de opinión sobre por qué sabe que la durabilidad de las tarjetas fotográficas es importante para los fanáticos. 5, Nayeon de Twice. Más recientemente, Nayeon de Twice decidió eliminar todo uso de plástico en su vida diaria. En su último blog, Nayeon reveló que recientemente se enteró de los efectos que tiene el uso del plástico en el planeta, en nuestros cuerpos. Como tal, decidió hacer todo lo posible para mantener los plásticos fuera de su rutina diaria, incluso si eso significa evitar pedir comida para llevar. Decidí dejar de pedir comida, así que ahora estoy pensando en qué comer para la cena. Escuché que los envases de plástico son realmente malos para ti y el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!